Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Yo soy torcha, voy a pulgar Y cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Hoy yo me voy a ahorrarte como un animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino va a acelerar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos de bailando Si por mí te lo pongo Yo septiembre te voto A mil cinco horas Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres pagar? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Mami, ¿me tienes buqueado? Sí Si fuera la U Me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gastón en Sephora Mi puto mañana compro en Pandora Como pincen a los hombres perfora Hace tiempo Hace tiempo Le rompieron al coro Estuviosa Puesta pa' ser los toros Pero Le gustan los títulos Vuelando motores Yo estoy pa' ti Las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a darlo No Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mi sincone Lo que digan Tu amiga Ya yo me interesa No te acuerdo Cuando me ven Ay ¿Dónde me llego? Sabes que yo te voy Dime que quieres ver Es que tú eres mi bebé De nosotros Tiempo a hablar Si no nos dejamos ver ¿No? Así que me lo haces Para perfecto Y siempre te lo pongo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!